¿Eso qué significa? Si sigue bajando a este nivel, ¿se puede habilitar la 228? Yo calculo que si no llueve mucho, mañana la tienen que habilitar. No sé si no la habilitaron hoy, porque hoy estaban ya poniendo, ya estaban vallando. Sí, yo estuve ahí y vi todo, marcado todo el borde de donde, digamos, está el asfalto de ambas manos, digamos. Sí, la idea era habilitar la paracamiones, creo, por lo menos eso fue lo que comentaron, y después ver en función de lo que llueva, porque se estaba especulando mucho con el tema de la lluvia que estaba planteada para hoy. Claro, si llueve en 30, 40 milímetros no va a pasar gran cosa, salvo que caigan en una hora, ¿no? Claro, claro. No va a tratar de que se reparte un poco. Bien, tema, ¿en algún momento hubo peligro para la ciudad de Necochea, para algunos barrios? Porque, está cerca, sí, bárbaro, está cerca, hay una masa de agua, es una ola, ¿cómo viene? O sea, la realidad es que siempre estuvo esa laguna. O sea, esa laguna estuvo llena cada vez que hubo una lluvia grande, porque el canal ese, tiene un terraplén, el canal de dos hermanitas, que muchas veces fue superado. Cuando el terraplén era superado, el bajo, la laguna de Chinás, digamos, se llenaba de agua. Bien. Nunca al nivel que tuvo ahora, porque nunca superó la ruta, pero estuvo muchas veces a niveles muy altos. Estuvo casi, o sea, nosotros hoy justo estuvimos nivelando eso. Estuvo casi por salir, digamos, de lo que es el cuenco básico. Bien. Pero de ahí, el agua, aparte, lentamente, porque eso es un desborde de laguna, no hay que pensarlo como un río que crece, y crece en forma dramática, digamos, de golpe. Claro, y que va encajonado, digamos, no se forma una ola, eso no, es separado. La laguna, primero que se le hizo un terraplén en las dos, digamos, salidas que podía tener, se le hizo un terraplén como para que si subía, lo mantuviera ese terraplén, está muy encajonada esa laguna. Si hubiera superado ese terraplén, el escurrimiento iba después a otro lote, a un segundo lote del mismo campo. Después iba a un tercer lote, que es el que recién va a la calle. Bien. Y después en la calle, tranquilamente, canalizando hacia, digamos, el sur, o hacia el sur oeste, por la 114, se podría haber conducido el agua. O sea, la 114 pasa a ser un canal natural. Podría, no, hay que haberlo canalizado, pero ponele, con arena. O sea, hay mil maneras de parar el agua cuando desborda, si hubiera desbordado de la laguna. Claro. Y en realidad, si desborda, termina más o menos, está cerca de la 89-91. Bien. O sea, no es que iba al barrio el 9 de julio, o sea, se hablaba como que salía para... Sí. No. No. Nada que ver. Nada que ver. Y no hubiera entrado nunca. O sea, nunca. Yo no quiero decir nunca porque eso... Sí, los ratazos menos suceden, sí. Pero, bueno, es lo que decía, o sea, es tan probable como que, no sé, que pase la 2, una ola. Y sí, puede pasar, pero bueno. No es algo... Esto, la salida del agua de la laguna, si hubiera salido, era totalmente manejable. Bien. Totalmente manejable. Nos daba tiempo para hacer un canal, sacar el agua por la 114, o sea... Claro, no era peligroso. A eso va ni... No, es parejable, pero de ninguna manera era para estar a poner a la gente mal. Hubo una noche que en defensa civil recibieron decenas de llamados del barrio 9 de julio, y la verdad es que quien hace eso es criminal. La verdad es que quien alerta de esa manera es criminal. Bien. Lo último. Todo esto, si tuviéramos salida al mar con canales... El otro día vos me dijiste, si uniéramos todas las lagunas canalizadas entre una y otra, y hiciéramos un canal hacia el mar, estos inconvenientes los disminuiríamos mucho. ¿Esto es lo que se va a hacer? Sí. Bien. ¿Y qué es lo que se va a hacer? A ver, contá. Se va a hacer un canal, o sea, el corte, el canal va a ser en parte por la 114, va a venir de la 155, creo que es la que toma el agua, desde lo de Richie, que es el campo que está ahora, y hay una calle perpendicular que va a la laguna de Boguera, bueno, que habría que entrar por el campo para irla desagotando. Por supuesto que tiene que ser un desagüe muy lento, porque lo vamos a intentar hacer por calle, porque el tema es el siguiente, como son justamente lagunas armadas de Napa, no tienen un escurrimiento natural, entonces, de ahí, hacia aguas abajo, nadie tiene agua, tienen solamente en bajos... Claro, en determinados lugares, claro. Yo no le puedo ir a decir al señor, mire, vamos a tener que sacar el agua cruzando su campo... Inundar otro campo, claro. ...en este momento, y bueno, no le va a resultar. Yo primero tuve la idea de hacerlo por vía natural, pensando en encontrar cañadas, porque se ven... las cañadas existen, pero la realidad es que es muy complicado desde el punto de vista legal, porque si hubiera oposición, no nos dan los tiempos. Sí, porque afectás a terceros, digamos. Exacto, no nos dan los tiempos. Entonces, bueno, se niveló la traza por la última calle, la que divide el parque, digamos, de la parte rural, la que está en la tranquera de Cipriano. Bien. Esa calle no está abierta, sale, digamos, el canal al mar ahí en Cipriano, sigue por la calle esa que linda con Cipriano, y podemos salir parte de la 114, o puede ser, hoy estuvimos recorriendo también entre la 90, o sea, el recorrido, digamos, hacia la 114 puede tener alguna alternativa. Nosotros nivelamos dos o tres alternativas. Esa nivelación la estamos terminando ahora. Lo que sí ya está definido es la salida al mar, que ya está el proyecto hecho, y la parte de la calle esa, limítrof, porque no me acuerdo cuál es, que estaría incluida dentro de obras de emergencia de hidráulica. De hidráulica. Pasaría detrás del cementerio, todo por ahí atrás, digo, porque... Más lejos, más lejos. Bueno, eso es lo que quiero, porque la gente por ahí cree que... No, no, no. Estamos hablando, por eso, la 114 es la que está más arriba de la 98. Y la otra calle por la cual yo pensaba bajar, que no sé si es la 200 y pico, es una calle que no está abierta al tránsito. O sea, lo que vamos a usar son calles que no están abiertas al tránsito. Y ahí se va a hacer un canal al lado de la calle. Claro, un canal, o sea, no va a ser una gran obra, salvo en partes donde hay algunas lomitas de esas zonas muy quebradas, es una zona de Médano. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, hay algunas lomas, pero bueno, la idea es hacer un drenaje, o sea que, por supuesto que este drenaje después hay que continuarlo. El problema este empieza en el kilómetro 24 de la ruta 86, o sea, no es que termine ahí. De la 86, no de la 228, de la 86. No, por eso tampoco podemos pensar en una obra tampoco muy menor. O sea, estamos hablando de sacar un volumen de agua que se produce esporádicamente, realmente esporádicamente, pero que en este momento es muy grande. Lo de la ruta 86 es lo que le llaman la 2 hermanita después. Claro, claro. Claro, y que después se llenan las lagunas. Claro, viene del 86, o sea, del kilómetro 24 del 86, o sea, entre el 86 y el río empiezan a aparecer estos aportes. Aportes, claro. Son aportes del río subterráneo y empiezan a aparecer. Cruzan el 86. Ustedes lo vieron, se costuvo cortar el 86, bueno, se cortó toda. Cruzan el camino 2 hermanitas, hacen todo el lío este y llegan al 228. De las 228 pasan, eso nunca había ocurrido. O sea, en la última inundación que fue la del 2002, todo quedó en la 86. Claro. Yo me acuerdo que hablábamos de ver cómo sacábamos el agua de lo de Zabala, que se hicieron tentativas por la 86 hacia el río, bueno, que realmente era imposible. Pero bueno, ahí quedó toda la historia. Claro. Esto fue distinto porque es mucho más en la cantidad de agua. El volumen, este, completamente diferente. Los volúmenes que hay ahora sobre la costa, yo anduve volando el fin de semana, y los volúmenes que hay son muy importantes. Muy bien. O sea, en el camino para abrir la 98 hasta el balneario Los Ángeles, tanto la laguna que hay en lo de la coste, la que está al lado del balneario, y la del globito, ahí cerca del canal del Tupungato, son grandísimas. Claro, muchísima agua. Mucha, mucha agua. Mucha agua. Yo te agradezco que hayas venido a explicar, espero que hayan escuchado, porque entendido, porque la idea era hacerlo lo más fácil posible para no generar alertas y temores. Sí, sí, sí. Espero que, bueno, por supuesto estás invitada para cualquier momento, no para momentos así, ¿no? No, 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 yo te agradezco, te agradezco, porque a mí me resulta, o sea, me parece importante esclarecer las cosas, aclararlas, y, bueno, yo tengo, mi teléfono es público, cualquiera me puede llamar, preguntarme lo que sea, ir a la oficina, no es tan complicado, hay mucha gente que lo hace, pero bueno, me llama la atención un montón de gente que habla sin tener fundamentos, Y generan estrés. Y generan, sí, generan complicaciones. Y mala vida, la gente tiene que estar bien, desgraciadamente, tras que realmente hay problemas... Pero no, sí, le agregamos uno más. Gracias, Susana Laborde. No, por favor, gracias. Bien.